10 comportamientos más raros de los animales captados en cámara Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido esa duda de saber qué harán los animales cuando nadie los ve. Cómo será su comportamiento al ver que no hay humanos cerca y que están libres de hacer cualquier cosa. Es por eso que hoy, en Top 10 Mejores, presentamos 10 animales que han tenido comportamientos muy extraños y que afortunadamente han sido grabados. Si eres un curioso y quieres saber cómo actúan estos seres, quédate viendo este video. 10. Delfines jugando con peces globo Resulta muy curioso pensar en cómo pasarán el tiempo los animales del mar. Seguramente no están todo el día comiendo, nadando y durmiendo. Y precisamente eso es lo que estos ejemplares de delfín nos confirman, cuando una cámara los filmó jugando a atrapadas con un pez globo. Gracias a unas cámaras escondidas en animales falsos, podemos ver cómo uno de los delfines toma el pez globo en boca. Lo lleva a la superficie y de una forma bastante particular lo lanza a otro delfín, para que éste lo agarre y divertirse jugando a atraparlo. Los peces globo son venenosos y pequeñas dosis de su veneno pueden ocasionar efectos alucinógenos. Ya sabemos por qué se ven tan relajados al final del juego. 9. Zorrillos acrobáticos Nadie quisiera toparse en el camino a un zorrillo. Son animales que al sentirse intimidados liberan ese olor tan desagradable. Pero, ¿qué pensarías si te digo que ese no es su único mecanismo de defensa? Pues sí, así como lo estás escuchando. Estos animalitos se paran en sus dos patas delanteras para aparentar un tamaño más grande y ahuyentar a los posibles depredadores. Es casi como si realizaran una acrobacia. Gracias a una cámara que pertenece a un parque nacional en Arizona, este extraño pero gracioso comportamiento fue grabado. Así que ya lo sabes, si te consigues un zorrillo acróbata, no te quedes mirando el espectáculo. Puedes terminar maloliente. Número 8. LOROS CURIOSOS La curiosidad no solo mata a los gatos, también mata a los loros, específicamente al Kea. Estos pajaritos son muy inteligentes. Hay múltiples videos donde se puede apreciar cómo son capaces de resolver tareas complejas. Hasta la década de los 90, los techos se fijaban con piezas fabricadas en plomo. Estos loros estaban en los tejados y descubrieron que eran capaces de torcer y quitar estas piezas, que en muchas oportunidades los llevó a la muerte, causándoles envenenamientos. Estos animales no actúan como otros, que al verse en una situación de peligro huyen. Ellos se quedan en el lugar y van a investigar. Estos comportamientos han hecho que su población disminuya, por lo que al día de hoy son una especie en peligro de extinción, que cuenta entre 3.000 y 7.000 ejemplares solamente. Número 7. ORANGUTANES CONSTRUCTORES Una vez más, los orangutanes demuestran lo tan similares que son a nosotros. Si necesitas una ayuda extra en tu construcción, quédate y escucha lo que tenemos para decirte. Quizás no sea un humano el que te ayude. BBC realizó un documental donde colocaron un robot de mono cerca de uno salvaje para ver qué hacía. Sorprendentemente, el orangután salvaje imitó el comportamiento del robot y tomó una rama con sus pies y con su brazo derecho comenzó a cerrochar. Incluso llegó a soplar el serrín para ver sus esfuerzos, algo que dejó sorprendido a todos. Incluso hay monos que van al río y se frotan con una rama el cuerpo, como si se tratase de un jabón. Esta conducta la desarrollaron al ver humanos hacer eso. Asombroso, ¿no? Número 6. SURICATAS CONTRA ANIMALES VENENOSOS Aunque las suricatas parezcan un animal débil, son más fuertes y resisten más de lo que te imaginas. Se cree que las suricatas comparten genes con las mangostas que fácilmente podrían derribar a una serpiente letal. Las suricatas manejan muy inteligentemente a las serpientes, ya que se forman en grupos y levantan sus colas aparentando ser animales poderosos, con los cuales no quisieras tener un problema. Y solo con hacer eso, las serpientes se asustan, se sienten intimidadas y se van. Los escorpiones son animales muy rápidos, pero las suricatas son animales muy inteligentes, por lo que buscan que el escorpión los pique en la cola. Inmediatamente muerden y arrancan ese pedazo y el veneno no entra a su organismo. Claro está que no siempre estos mecanismos de defensa funcionan, pero vaya que nos dejan sorprendidos. Número 5. PÁJAROS BAILARINES Relacionarse con otras personas es difícil. Imagínate tratar de conseguir al indicado en una cita a ciegas. Eso precisamente pasa con este particular pajarito. Debido a la altura de la maleza, el macho y la hembra no pueden verse. La tarea del macho es convertir esa maleza en una pista de baile, para que al momento de que llegue el celo, pueda saltar lo más alto posible y cantarle con la voz más dulce a su doncella. Y cortejarla deben ser los mejores. La mayoría del tiempo, los machos que tienen más resistencia y saltan más alto, son los que se quedan con la hembra. Número 4. CANGREJO CON APARENCIA DE MUÑECA Las muñecas han formado parte de la infancia de muchos, pero en ocasiones también han sido las protagonistas de muchas pesadillas. Y estos cangrejos no ayudan a que esto deje de ser así. En la costa de Taiwán, un grupo de turistas captaron un video de un cangrejo llevando una cabeza de muñeca sobre él. Muchas personas se sorprendieron, pensando que era el fantasma que habitaba dentro de la muñeca, moviéndose sobre la arena y comentando que el video era espeluznante. Pero realmente esta práctica tiene otra lectura que va más allá de lo fantasmal. Los cangrejos ermitaños reemplazan sus caparazones por lonchas a medida que crecen. Pero lamentablemente la contaminación en las playas ha hecho que estos animales utilicen cosas extrañas como legos, pedazos de botellas y extrañamente más cabezas de muñeca como sus hogares. 3. Pez con pistola de agua Quizás suene extraño o descabellado, pero este pez plateado y negro tiene la habilidad de vencer a sus víctimas estando dentro del agua. El mundo marino tiene maravillas y lo que hace este pez quizás no sería creíble si no existieran estos videos, donde se muestra que el pez abre su boca expulsando un chorro de agua y va cerrando de a poco para que ésta salga con más fuerza y con mayor precisión, dando en el blanco para comerse un delicioso bocadillo que fácilmente puede estar en una rama. Todas las criaturas que viven en el agua son asombrosas y sin dudarlo, este pez forma parte de eso. Ya casi llegamos al final para conocer al animal con el comportamiento más extraño. Pero antes de eso, déjanos en la caja de comentarios un emoji del animal que para ti tiene el comportamiento más extraño. Así sabré que te está gustando el video y podrás recibir un saludo en el próximo. Continuemos. 2. Oso negro haciendo un picnic Si vives en Alaska, la idea de que los osos paseen por tu patio no suena tan descabellado. Estos animales a menudo salen a buscar algo de comida y luego desaparecen. Una abuela de Alaska tuvo una experiencia muy particular con un oso negro adulto luego de armar el picnic de la tarde. La señora notó que los osos que venían del río se atrevieron a sentarse en la mesa, como si se tratase de un humano esperando que le sirvan su plato. La mujer grabó todo este teatro de los osos desde la seguridad de su casa, ya que estos animales son peligrosos y pueden herir gravemente e incluso matar. Es por eso que ahora esta abuela tiene más cuidado a la hora de ir a su patio. 1. Pepino de mar Este animal a simple vista no parece tener mucho que ofrecer, pero por fortuna hay videos que muestran todo lo contrario. Estos animales se entierran en la arena y es importante aclarar que no tienen cerebro. En su lugar hay un anillo nervioso que les indica cuándo es el momento de comer, cuándo es el momento de atacar porque hay peligro, y te aseguro que no querrás estar cerca cuando pase esto último. Cuando se sienten amenazados expulsan una especie de tentáculos pegajosos y tóxicos que llevarán a una muerte segura a cualquier pez que caiga en ellos. Las apariencias engañan, parece ser un bulto, pero tiene una forma bastante perturbadora de defenderse. Una vez más, los animales nos sorprenden. Hasta aquí llegó nuestro top, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todo el contenido nuevo aquí en Top 10 Mejores. Nos vemos en la próxima.